Buenos días manitas, aquí empieza otro día fantástico de primavera y vamos a seguir con nuestro montaje de valla exterior que en el paso anterior lo que hicimos es colocar todos los postes y ahora ya lo tenemos todo a punto para colocar los listones de composite esas lamas de composite que van a conformar todo el vallado. Síguenos porque ahora viene el paso más guay de todo el vídeo Ahora lo que estamos haciendo es cortar todas las cabezas, el trocito de tornillo que sobresale de aquí con esto lo que vamos a conseguir es que el listón llegue a la parte inferior y que no se nos vea ninguna apertura Mira, los listones de composite los vamos a fijar a estos postes con esta bisagra que es la primera vez que vamos a probar Si has visto otros vídeos donde montamos también una valla con lamas de composite utilizamos unas grapas plásticas para fijar entre lama y lama En esta ocasión vamos a emplear estas grapas en acabado inoxidable que la verdad es que nos dan confianza con estos tornillos autorroscantes Son unos tornillos que tienen la punta autorroscante con lo cual no necesitaremos en principio ninguna broca para perforar en este caso el poste metálico Lo que haremos será colocar las grapas entre listón y listón y a ver qué tal Otra cosa importante que tienes que tener en cuenta es calcular exactamente cuántos listones te caben en la superficie que tú tengas ahora mismo disponible Es muy importante hacer este cálculo para que no quede ningún resto del listón en la parte superior Es decir, que pongamos todos los listones, todas las lamas completas, pero si hay algún corte pequeño que sea en la parte inferior Es sobre todo una cuestión estética Ahora que tenemos ya este trozo de remate El listón que hemos cortado longitudinalmente lo ponemos en la parte inferior y lo vamos a fijar con esta grapita Muy fácil, simplemente lo colocamos aquí, las pestañas que tiene en esta hendidura Y ahora aquí en este orificio lo vamos a fijar con un tornillo autorroscante como te he enseñado antes Simplemente así, en cada poste haremos lo mismo ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ya hemos fijado el primer tramo que es el que nos va a servir de base para colocar ahora ya listones enteros hasta arriba del todo del poste Vale, ahora vamos a colocar la primera pieza completa Simplemente tienes que posicionarla en otro sitio Y apretar ligeramente un poquito hacia abajo para que entre, espero que ajuste el ruido de la grapa Si, aquí nos falta encajarla un poco, perfecto Una vez que tenemos encajado aquí, ahora colocamos otra grapa en la parte superior Y hacemos el mismo proceso con todos los listones Ahora fijamos con el tornillo ¿Ves? Y nos queda esta pequeña separación Que es una separación necesaria pues para la dilatación del material Esto, aunque no lo parezca, en verano con el calor Pues aumenta su tamaño Y por eso necesitamos mantener esta separación Entre un listón y el otro Pero no te preocupes porque eso te lo va a marcar la propia grapa Una vez que colocas la grapa ya tiene, está fabricado de esta manera De este modo para que haya esta separación siempre la misma entre una pieza y la otra De este modo para que tengas un poquito hacia abajo Un poquito de fondo muy sencillo Simplemente colocar la capa, asegurarte que esté bien Y fijarla con un tornillo, nada más Aquí en la parte final la vamos a dejar libre Porque como puedes ver Hemos dividido el poste La mitad, o sea, llegamos con la lama Hasta la mitad del poste Porque aquí arrancamos la otra fila Hasta el final de este tramo Te he comentado que era un tramo total de 6 metros Y como tenemos Estas piezas de 3 metros Vamos a colocar Una Y aquí vamos a colocar otra pieza Bueno, fíjate Ya tenemos toda la valla instalada en este primer tramo de 6 metros Como puedes comprobar Hasta aquí Hasta este punto Que es el más complicado de esta instalación Ahí está donde está un poste Donde hemos dejado un trocito aquí O sea, la mitad está dividida para el apoyo de las siguientes lamas Que tienen que ir por detrás de esta impresionante yuca Hasta ese punto de soporte Que hemos instalado aquí Te lo voy a mostrar para que lo veas bien Tenemos aquí este poste de inicio Encima de esta base Que hemos colocado Y ahora lo complicado Es que tenemos que pasar desde aquí atrás Las lamas Esos listones Por detrás de la jungla Hasta aquí Esto es lo que vamos a mecanizar ahora mismo Que como ya te digo Es la parte un poco más complicada De esta zona de aquí De este jardín Pero el resto Como puedes ver Ha quedado perfecto Tenemos una distancia Una altura máxima en total De aproximadamente metro sesenta Que es ideal Pues en este caso Para evitar Pues miradas indiscretas Aquí de Del vecino Mira y en esta parte De aquí En el lateral Para evitar Que precisamente Se vea Pues esta zona de aquí Un poco fea Y además Sobre todo Que aquí Puede ser un nido Perfecto De abejas Abejorros Y otros insectos Vamos a colocar Este trocito De remate Que es un ángulo Como puedes ver Del mismo material De composite Que pegaremos Con la un adhesivo especial Aquí En el lateral Y se nos verá De este modo Así pues queda un poco más rematada La instalación Y evitamos pues Ciertas colonias En el interior De nuestra valla Que la verdad es que No es el sitio Para poder hacer este tramo Lo que vamos a hacer Es colocar aquí Este postizo Que nos va a servir De nivel Hasta esta pieza Y como esta última Es la que tenemos que recortar Tenemos que hacer Toda la forma de aquí Y sobre todo también La forma de esta traviesa Que en este punto Lo que hacemos es Colocar el nivel Y así sacamos El dibujo Y de este modo Ya tenemos la medida Y la distancia De la pieza Que tenemos que colocar En la parte inferior Ya tenemos la forma Que es el dibujo De esa traviesa Que tenemos allí Perfecto Ahí lo tenemos a nivel Estupendo Ya tenemos la pieza De encaje Un pelo más La grapa Este listón de aquí Este otro También de aquí arriba Tenemos que jugar De hacer que esta grapa Sea corredera Tiene que empujar A la derecha Procurando Que coja todos los listones Y es un poco complicado Vale Así Que solamente tengamos Esta parte libre Si lo ves aquí más cerca Hemos dejado aquí El orificio para el tornillo Ahora la grapa Está cogiendo Este listón Este otro Y este otro Bueno Es que hacerlo de este modo Es que no hay otra manera Vale Perfecto Ahora tomamos la medida También de este angulito Que vamos a poner aquí De remate Y ya tenemos Nuestra valla lista Ya está Ahora lo que haremos Será Además de colocar los remates Esta última lama Que queda El último listón Que queda un poco suelto Como aquí no podemos poner una grapa Porque se vería realmente Horrendo Vamos a pegarlo Con un pegamento especial Con una masilla de poliuretano Que ya hemos probado otras veces Y soporta bastante bien Este material Lo colaremos aquí Le pondremos Una cinta De carrocero Para que presione Durante unas cuantas horas Y esto te aseguro Que ya Puede haber Lluvia Viento Sol Lo que sea Que no se va a desplegar Es simplemente para evitar Este pequeño movimiento Que tiene en la parte superior Porque solamente hemos puesto Una grapa en la parte inferior De cada listón Mira, para el sellado De los listones Vamos a hacerlo Con esta masilla De MPS Que es masilla de poliuretano O sea, un polímero Pero que es resistente al agua Ya nos dice aquí Amor, bacterias Resistente A todas las inclemencias En el tiempo Hemos escogido una de color gris Que nos va a ir muy bien Pues para disimular Aquí Con la valla De color gris También que tenemos De fondo Aquí pondremos Un pequeño cordón De polímero En cada poste Este otro de aquí Y en el último Muy bien Y ahora para suscatarlo Vamos a colocar una cinta Una cinta de carrocero Cinta de pintor Pero de calidad Super Tite Además de ser nuestro patrocinador Es líder En más de 40 países De adhesivos De cintas Cintas aislantes Adhesivos especiales Todo lo que necesites Sobre adhesivos Lo encontrarás en Super Tite Recuerda en Super Tite Crea, repara y pega Vamos a colocar un trocito De esta cinta Que luego podemos quitar Sin que nos deje Ni un rastro de adhesivo Lo podemos quitar Una vez que esté seco Este adhesivo Que hemos colocado Aquí en la parte superior Apresamos bien Y aquí ya verás Que se va a quedar Totalmente pegado Pero lo vamos a reforzar Con este trocito De cinta de carrocero Simplemente pegamos un trozo Apretamos Estiramos Y ya está Así es como nos tiene que quedar Una vez seco De aquí a unas horas Realmente de aquí a unos minutos Lo podemos quitar Pero así aseguramos Que este poste Queda totalmente ¿Ves? Tienes que apretar Y si es necesario Volver a quitar la cinta Para que esto quede Así Totalmente Pegado Yo lo mismo Lo estoy haciendo con la mano Resulta un poco complicado Así es Así ya está Vamos a colocar la terminación También aquí Aquí también colocaremos Una cinta Para sujetar bien Este listón Hasta que el adhesivo Pues haga su efecto ¿Ves? Una buena cinta Tiene realmente Que pegar Las cintas malas Las cintas que no son De calidad de pintor Cuando las pones aquí Se despegan con facilidad Una cinta De carrocero Una cinta de pintor Que es removible Es decir Tú esta la puedes quitar No puede pegar Ni mucho Ni poco Si pega demasiado Pues si estás pintando Arrancará la pintura Porque es un adhesivo Diferente Es un adhesivo De baja calidad Si es un adhesivo De buena calidad Como este No se despegará Y cuando la quitemos No dejará rastro En este listón Que es lo que realmente queremos Pues así nos ha quedado Nuestra valla de jardín Un proceso fácil Que si lo planteas bien Desde un principio El resultado puede ser bueno Como en este caso He visto que es un trabajo Que puede durar en el tiempo Sin mantenimiento Sobre todo Una vez que la instalas Te olvidas No necesitas Farniz No necesitas Ningún producto Ni pintura Nada Lo tienes Para siempre Una valla fácil Y económica Realmente estas vallas Están muy bien de precio Porque las lamas Las puedes encontrar En cualquier tienda De bricolaje Que tengas más cercana Te ha gustado el vídeo Ya sabes Suscríbete Dale un like Que eso es lo que nos ayuda A nosotros A subir más contenido Que puede ser de tu interés Ya sabes que aquí Te enseñamos bricolaje Mantenimiento del hogar Y también mantenimiento del jardín Nos vemos en el próximo vídeo Mantenimiento del hogar Mantenimiento del hogar